Buenos días chicos y chicas, muy bien una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y este es el segundo, segundo día, con esta saga de duelos hasta llegar a Kog, a rey de duelos, básicamente, cada día un deck distinto Hoy, pues lo que os traigo es ojos rojos, este es un deck bastante malo, está mal hecho por el simple hecho de que no tengo todas las cartas, porque por ejemplo, para conseguir otras copias de fusiones pues habría que pagar y yo no he comprado nada, así que no tengo otras cartas Tampoco he utilizado ticket, tiquetas especiales de ensueño, donde sí podrías conseguir cartas Tampoco las he utilizado, así que bueno, básicamente solo tengo una copia y por eso lo he adaptado a mi manera, a mi estilo Como solo tengo una poli y luego, bueno, tengo otros buscadores para la poli Intenté otras estrategias y me quedo en mano, a veces me quedaba en la primera mano Sin tener ningún tipo de polimerización y sin poder hacer nada Por eso, básicamente, he metido fusión neos y he metido polimerización La principal era polimerización Y para ello, pues he metido a este guerrero, a héroe elemental blazeman Y como tenía que meter guerreros para poder sacar fácil a este señor Para no quedarme bloqueado de ninguna de las maneras posibles Dije, pues bueno, he metido a estos dos, tres guerreros Este señor lo podéis sustituir, yo lo metí básicamente porque aguanta golpes en 1900 o más Así que viene bien, algunas veces Y luego, pues bueno, he metido a este señor y he metido a neos Entonces, por eso, básicamente, también metí fusión neos Son 21 cartas en lugar de 20, pero bueno, está bastante bien Está equilibrado y te puede sacar buenas victorias En mi caso, gané 5 y perdí 5 Pero os digo que os puede sacar más, más del 50% Porque yo lo hice mal Y ahora, bueno, enseguida os explico el por qué lo hice mal Pero básicamente, eso lo hice mal Entonces, aparte de hacer mal los combos y no saber muy bien los efectos Porque no es un deck que juegue Es un deck que habré jugado dos, tres veces contando esta Esta será la tercera o la cuarta vez, a lo mejor Entonces, no conocía muy bien los efectos, mejor dicho Y algunas veces los encadenaba mal Entonces, bueno, me quedaba por ahí parado Y luego, otro motivo por el que jugué mal Es por la habilidad La habilidad que recomiendo con ellos Es ruleta de ojos rojos Pero hay otras dos, que también os las voy a decir Que también vienen muy bien Solo que en ese caso tendréis que cambiar un poco el deck Pero también son bastante buenas Y ruleta de ojos rojos es esta cosita Y lo importante para activarla es que tienes que tener 10 cartas ojos rojos Y al menos 5 monstruos Entonces, en mi caso, no tenía 10 cartas Porque tenía otra carta mágica Que es esta cosita Pero esta no es un ojo rojo Es carta de la piedra roja Que no es lo mismo Sirve para ojos rojos Pero no tienen el nombre ojos rojos Entonces, yo tenía esta carta en lugar de tener la trampa Y por eso no podía activarla No tenía 10 cartas, no podía activarla Y esta que me di cuenta Pues bueno Tardé unos cuantos duelos Pero también contabilizan Eran 10 duelos Y a ver qué pasa con ellos Así que por desgracia contabilizan Bien, la estrategia principal La repito otra vez Es tener fusión de ojos rojos Y con ello traer esta cosita Dragón de corte de ojos rojos Es la carta principal de esta estrategia De la que yo utilicé De la que os estoy trayendo Enseñando Y luego pues bueno Tenemos cosas para acompañar Tenemos poder del guardián Que siempre viene muy bien Te protege Te sube el daño Luego tenemos la garra de Hermes Básicamente para atraer arco de la diosa Tengo otro más por aquí Pero bueno También por el tema de que oye El monstruo gana 1000 de ataque Y 500 por cada monstruo Dragón del campo y los cementerios Entonces oye Si te enfrentas contra algo Potente Pues con esto Puedes subirle bastante el ataque Y puedes protegerte bien Pero la que más me gusta es esta Porque básicamente Durante la battle phase Niega el primer efecto Activado por tu adversario Entonces puedes parar Bastantes cositas Que se activan Durante la battle phase Puedes parar las handra Por ejemplo Y eso viene muy bien Entonces me parece bastante útil Esta Parece más útil esta Pero por si acaso Por temas de circunstancias Pues he metido esto Luego he metido estas dos fusiones No tengo más copias Del dragón del corte Entonces simplemente he metido una Y a cambio Pues he metido Dragón cometa Bueno Haces un poco de daño De adversario Si esta carta es mandada Al cementerio Pues puedes invocar especial Y luego pues tiene 3500 que oye Nunca está de menos Ni de más No sé Está ahí Por si acaso Está ahí Tampoco molesta Y luego pues por supuesto Ya que tengo fusión neos He metido pues El elemental neos valiente Y he metido elemental Escurridizo Escurridao Porque Al tener este señor Traigo por inmersación a mano Y si no puedo hacer Ninguna otra cosa Por el motivo que sea Pues tengo a este aquí Que básicamente es El héroe elemental De un monstruo de oscuridad Y como Los principales son de oscuridad Pues bueno Bueno principales Estos tres más bien Cuatro Son de oscuridad Pues lo tengo ahí en la mano Luego este también es un buscador Y luego pues este es un sustituto Puedo sustituirlo Si se diera el caso Puedo buscar poli Es bastante útil Y esta cosita La tengo como petador La tengo Al no tener Tifón del espacio místico Que sirve para destruir Mágicas trampas Pues tengo esta señora Que es también un tifón Un tifón peor Pero un tifón al fin y al cabo Entonces me sirve para destruir Alguna mágica y trampa Este es el mío Repito Esto luego Lo cambiáis a vosotros Si tenéis más copias de esto Ni lo dudéis Meter más copias Si tenéis más copias de esto Y de esto también Y de otras cositas Podéis también hacerlo Y podéis montaros un campo Básicamente Puedes intentar sacar en un turno Tres dragones de corte O alguna otra cosita Bastante guay En cuanto a habilidades Habilidades Bueno para empezar Tenemos dos personajes El Joy de este mundo Y el Joy del mundo adolescente O mundo adulto Como queráis llamarlo Entonces este Joy La única que tiene Es Ruleta de ojos rojos Es la única útil Que tiene básicamente Podéis intentarlo con otras cosas Con nivel alto Nivel bajo Yo que sé Otra cosa Pero La recomendable es esta Y lo malo de esto Es eso Que necesitáis Diez cartas ojos rojos Al menos cinco de ellos Tienen que ser monstruos Luego Que tiene bueno Pues eliges uno de los siguientes Y lo añades a tu deck En mi caso Siempre suelo elegir Dragon Meteoro Porque es el que más me sirve Pero tenéis otras cosas Otros comodines Por si acaso Os hicieran falta En el duelo Por lo que sea Podéis no meter Guerreros Meter estos guerreros Por ejemplo Bueno Hay otras opciones En mi caso Traigo el Dragon Meteoro Y luego añades a tu mano Una carta ojos rojos Al azar desde el deck Y devuelves una carta ojos rojos De tu mano al deck Es un buen buscador Y si en tu deck Centras Para tener Tres fusiones Y tres mágicas Que buscan las fusiones Pues serían seis cartas Y tienes bastantes posibilidades De que te toquen Tienes tres de esto Y tres de esto Serían seis cartas Y tienes bastantes posibilidades Y luego el otro personaje Es el de adulto Y aquí sí que hay más Estrategias Él tiene tres o cuatro No estoy seguro Ahora mismo Tiene la misma Ruleta de ojos rojos Y luego tenemos Morfo fusión Ojos rojos Que aquí como he dicho Deberías de cambiar Un poco el deck Y por ejemplo Para sacar este dragón Necesitaríais tener Monstruos normales De tierra Guerrero nivel 4 Entonces deberíais De quitar los guerreros Que tengo yo Por ejemplo Y meter estos guerreros Tres o cuatro copias De este tipo de guerreros Y entonces Podríais activar la habilidad Y podríais traer A este dragón Fácil Con esta habilidad Por ejemplo Pues no necesitaríais Tampoco tantas polis Porque ya lo podéis Traer simplemente Por la habilidad Una vez por duelo Podéis hacer esto Y lo traes por la habilidad Entonces está bastante guay Luego también tenemos Fusión de ojos rojos Que bueno Esta lo que tienes que hacer Es recibir un golpe Tienes que tener Dos mil o menos Pues recibir un golpe O bajarte la vida O lo que sea Eso ya un poco La estrategia Que queráis utilizar Y básicamente Pues devuelves un dragón Al deck Y a cambio Traes una fusión De ojos rojos También Está bastante guay Y bueno Lo puedes tener Como comodín Y si llegas A tener una mano mala O te llegan A borrar todo Lo que sea Pues tienes esta habilidad Es la que menos recomiendo Pero ahí está La fusión de ojos rojos Y luego Creo que teníamos Alguna más Solo que ahora mismo No lo sé No Creo que eran Estas tres Sí Fusión Fusión de ojos rojos Morfofusión Que eran estos tres Y la ruleta Sí Eran estas tres Pues eso La que más me gusta De aquí es Morfofusión Porque lo puedes traer Muy fácil En primer turno Asegurado Y luego Pues ruleta De ojos rojos Y por último Pues fusión De ojos rojos Bien Vamos a ver un poco Mis duelos He hecho 10 duelos He ganado 5 Lo malo es Que no hay mucho Que enseñar Porque los que he ganado Pues bueno Aquí tendréis los números 1, 2, 3, 4 5 Y he perdido los otros 5 Los que he ganado Pues no ha habido Mucho mérito Y los que he perdido Pues Algunos Por ejemplo Este primero Lo he perdido por tonto Y luego Pues hay otros Como Galaxy Por ejemplo Que me ha borrado Entonces tampoco Hay mucho misterio O este por ejemplo Tuve una mano mala Que lo vamos a ver ahora Así que bueno Tampoco hay mucho misterio Entonces no sé Vamos a ver algunos Por ahí al azar Y ya está Durambu por ejemplo Este lo he perdido Vamos a verlo Y este lo perdí Porque empecé Con una mano mala Bastante mala Si tenéis otras habilidades Esto Pues Podríais Sustituirlo O sea Podríais Aguantarlo No sé cómo explicarlo bien O también Si tenéis Por ejemplo Más cartas Para destruir Mágicas y trampas Porque este duelo Lo perdí Por las mágicas y trampas Por las suyas Porque aquí Bastante bien O sea Quiero decir Active la habilidad suya Tuve el buscador La fusión Todo Hasta aquí bien Pero luego Vais a ver Lo que pasó Y recuerdo Que perdí Por mágicas y trampas Primero Torbellino Me lo destruye No pasa nada Invoco Y aquí es donde perdí Primero Invoqué a este normal Otra vez Para intentar utilizar El efecto Y me comí una esclusa Así que nada Este ya Fuera Y luego Y luego esta otra También es otra Trampa Bueno es una mágica De estos efectos rápido Y si lo hubiera petado Si lo hubiera destruido De alguna manera Pero no tenía nada Si por ejemplo Aquí en lugar de esto Pues debo a tener Algún tifón O alguna cosa Para destruirle Mágicas y trampas Este duelo Hubiera sido mío Y me comí Confecto del legado Maldito Destierras un monstruo Boca arriba Que controles Hasta el final Del turno Y después Seleccionas un monstruo Boca arriba Que controle tu adversario Y pierdo ataque Y defensa igual O ataque y defensa Original del monstruo O sea Este tiene 3000 Y básicamente Perdí 3000 Entonces Nada Aquí ya Estaba hecho Da igual Que yo le equipara Aquí un monstruo Da igual Que hiciera Lo que me diera La gana Eran 3000 Y perdí 3000 Y encima Pues se me ha quedado a 0 Por eso digo Que si llegó a tener Algo para proteger Hubiera ganado Pero no ha sido el caso Y luego pues nada Él hizo 5 Ya sabemos Como funciona esto Bueno 5x y z Saco aquí El número 20 Que no sé por qué Porque hay otras opciones Pero bueno Saco el número 20 Para acabar rápido Y nada Acabo rápido Ya está No tenía nada para hacer Y se acabó Es las cosas De las que Peca este D Entonces bueno Es de las cosas Que peca casi cualquier deck Que esos monstruos No puedan destruir Pero bueno Luego que más cositas Tenemos por aquí Fotónicos Ya he dicho Que no vale la pena Bueno vamos a verlo también Pero He perdido básicamente Y no vale mucho La pena verlo Y es que los que gané La pena Es que tampoco fueron Porque yo fuera muy bueno Simplemente tuvo una mala O Mano mala el otro Y de hecho hasta se rindió En algunos casos Así que bueno Han sido 10 duelos Bastante Bastante horribles Pero el deck Tiene futuro Simplemente hay que Centrarlo un poco más Y a lo mejor Hay que dejarse algún eurillo Aquí por ejemplo Ya empecé con una Mal No Regulinchi Es verdad que tengo esto Y puedo hacerlo Pero aquí por ejemplo También lo hice mal Lo hice mal No se puede hacerlo bien Así que la hemos liado Básicamente Y lo vais a ver todo No hay problema alguno También Recordad que tengo monstruos Nacido Y vais a ver que no se puede Utilizarlo bien Porque soy así De gilipollas Básicamente Aquí cuando envié Al cementerio Envié bien al cementerio Ahí no hay problema Y aquí por ejemplo Pues aquí a Dragón Cometa Que a lo mejor No era la mejor opción O de seguro No era la mejor opción Pero como quería Tener a este señor En el cementerio Pues Decidí traer a este señor ¿Qué le vamos a hacer? Viene más el cementerio Aquí también tengo esta cosa Que tampoco la utilice bien Puse Aquí no tenía No tenía que haber puesto nada Este lo tendría que haber Dejado para la mano Básicamente Y aquí pues nada Fotónicos En puro estado No hay nada que decir Fue su turno Empezó a sacar fotónicos Sacó más fotónicos Montó todos los fotónicos Que quiso Destruyó al monstruo Yo traje otro Por el efecto Pero no valió para nada Otro fotónico Otro fotónico Traemos fotónicos Destruimos fotónicos ¿Y qué queréis que haga yo Contra fotónicos? O sea Me acaba de poner Dos monstruos de 4000 Que los dos pueden descoplar Destruir Hacer lo que les dé la gana Entonces Tiene muy Tiene muy Mal primer turno Este deck Pero muy mal primer turno El primer turno Lo podríais aguantar Si ponéis alguna Mágica y trampa Para aguantarlo Pero si no Tiene muy mal primer turno Y ahora pues ¿Qué os puedo enseñar De las victorias? Por ejemplo La última Pero no tiene mérito Ya lo he dicho Y lo repito No me siento orgulloso De las victorias Pero bueno Fueron las que tocaron Vamos a ver Si esto es alta Si va bien Y bueno Primer turno Tenemos esto Para buscar Pero tenemos La habilidad de primeras Así que bueno Sería activar la habilidad Devolvería al deck Por ejemplo Esto Vale Es lo que he hecho Bien Me ha tocado este No puedo hacer nada También aquí Podría haber hecho Otra cosa Sabiendo que tengo este Que voy a enviar Una carta Al cementerio Podría haber Enviado esto A lo que es el deck Y así pues Al tener El espíritu De ojos rojos Pues luego Ya sé que por lo menos Tengo algo para invocar Pero bueno No lo he hecho así Así que no pasa nada También tengo aquí Fusión de ojos rojos Pero no la he utilizado Ya que bueno No podía ese turno Aquí he activado esto Y no es que lo activara Porque me gustara Lo activé Porque este señor Pues decidió Destruir una carta en campo Así que Le tocó Y dije bueno Pues la activo Por eso digo Que de haberlo sabido Podría haber hecho esto De otra manera Y aquí pues ya se rindió Creo que se había rendido aquí O no Simplemente puso un monstruo Y ya estaba Y aquí pues nada Aquí creo que ya Sí que es cuando se rindió Tampoco podía hacer Nada más el pobre No ese tema de hand traps Pero Con lo que tenía en campo No podía hacer nada Equipamos todo Y ya está O sea Poder del guardián Ha sido La última carta La mágica Que ha visto Y se ha rendido Bueno Si tenéis esta suerte De encontraros a personas así Que no juegan muy bien O que no les toquen buenas manos O bueno Que tenga estrategias A largo plazo Pues ahí sí que Los podéis limpiar Bastante fácil Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Sé que habéis visto Más derrotas que victorias Pero entiendo que Lo que yo quiero Es que veáis Los puntos malos Porque así aprendéis Y sabéis Cómo mejorar los decks Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Si queréis Compartidlo Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima